Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ayer informó que su dependencia había encontrado e iniciado un proceso de análisis para presentar nuevas denuncias en contra del ex titular de la sede Solis, Edapto Rosario Robles, quien enfrenta un proceso en la cárcel y a quienes se le detectaron 105 nuevos convenios adicionales que habría realizado de manera irregular y que no habían sido reportados anteriormente por la Auditoría Superior de la Federación. Pero esto fue ayer. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay tal investigación adicional en contra de Rosario Robles. Contradijo a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien hizo este adelanto de lo que se supone era el fortalecimiento de una acusación para evitar que Rosario Robles salga de la cárcel en breve. A ver dónde termina este asunto y quién está diciendo realmente la verdad. El pasado sábado 10 de agosto, una falla masiva en los servicios de banca electrónica y cajeros terminales de puntos de venta se dio en gran parte del país por un problema en el sistema de prosa, la empresa que imposibilitó la realización de transacciones. A sólo tres días de aquel fallo generalizado, esta mañana, Banorte presentó problemas en su banca por internet, banca móvil y call center. El banco informó que el servicio de pagos con tarjetas de crédito y de débito quedó regularizado, igual que su red de 8 mil cajeros a lo largo y ancho del país, quedó regularizado para el mediodía. Pero es un nuevo fallo. Otro más, ahora de Banorte. ¿De qué tamaño es el boquete? ¿De qué tamaño es la vulnerabilidad? ¿Y de qué tamaño es la seguridad de la fortaleza del sistema financiero y bancario en México? Es una pregunta. El pasado lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos publicó una nueva norma en la que establece que aquellos inmigrantes legales que puedan convertirse en una carga pública para el gobierno de Estados Unidos no van a obtener una visa ni la residencia permanente conocida como Green Card ni la ciudadanía estadounidense. Esta medida que va a entrar en vigor el próximo 15 de octubre afectaría a quienes reciban ayudas públicas como cupones para alimentos o subsidios para el pago de alquiler o ayuda por parte del gobierno. Quienes estén en esta condición habrá que ver cómo lo califica el gobierno pues serán afectados. Y en el ámbito financiero, la Bolsa Mexicana de Valores operó en la zona de pérdidas este miércoles 1.69%, la baja unos 663.57 puntos menos respecto a la apertura para quedar en el rango de los 38.800 unidades. El dólar también se encaramó a la zona de los 20 pesos y en esos Estados Unidos el Dow Jones y el Standard & Poor's se derrumbaron también ante las expectativas y ante los datos de los nuevos comportamientos económicos y la incertidumbre prevaleciente en todo el mundo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así las cosas en el escenario económico. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible resumen informativo, gracias, que tengan muy buena noche y mañana la invitación para que nos acompañen 2.30 de la tarde aquí en Facebook, en YouTube y claro, a través de radio en Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.